Gracias. No van a encontrar mejor escuela que la de los propios jugadores, la de los propios protagonistas, que les dicen qué sienten, qué necesitan, cómo les podemos brindar la mejor manera de ejercer el deporte que les gusta. No se pongan cabeza dura conmigo tratando de seleccionar jugadores a toda costa para mi deporte, que a mí me gusta. Porque por ahí al otro no le gusta. Por ahí le gusta el deporte, pero no es ese el que le gusta. Entonces, no se encasillen en traer a alguien hacia un deporte cuando por ahí, como por ejemplo le decía a Luis, acá el entrenador de remo que está escuchándome sabiamente antes de ir a dar su clase, que justamente como entrenamiento de tren superior para mis jugadores, los había llevado a una clase de remo con un entrenador y terminé perdiendo un jugador, porque le gustó más el remo que el voleibosentado. Así que ahora está feliz de la vida con su nuevo deporte, llegó muy alto porque le gusta. Yo estoy súper orgullosa de él, pero perdí un jugador. Así que, bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a lo que nos compete, que es el voleibosentado. Y se los quiero presentar directamente con un video, así después no les hago perder tiempo. Gracias. 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 Luis, puse un partido de Río 2016 de Egipto versus Brasil. Un punto súper largo, un punto muy peleado, un punto que muestra todas las técnicas, todas las posiciones, todo el juego. Juegan mejor que muchos de todos nosotros, obviamente. Es rápido, emocionante, súper difícil. Ahí finalizó el punto, después de no sé cuántas veces pasó la pelota arriba de la red, no las conté. Eso es para demostrarles que no es fácil. Nos sentamos y yo creo que nosotros, los que estamos presentes por acá, discúlpenme si son parecidos a mí, pero más de un radio de un metro alrededor no nos movemos. Acá hay que saber usar los brazos para desplazarse más que para agarrar la pelota, así que tenemos un ingrediente más. Bien, para voleibol, una disciplina que tiene dos modalidades, el voleibol sentado y el voleibol playa. Es la versión adaptada para personas con discapacidad física. Es deporte paralímpico en el caso de voleibol sentado. En el voleibol playa, en el beach para voleibol, que es en la que actualmente yo me desempeño, está el voleibol oficial, que es el de pie, pero también está el sentado porque hay muchas personas que no pueden hacer voleibol de playa porque no pueden ponerse de pie. Así que se puso esa modalidad e internacionalmente también se juega, pero no a nivel paralímpico. No está visto todavía. Y yo creo que va a estar visto el sitting por la cantidad de gente antes que el de pie paralímpico. Pero bueno, eso lo estamos por ver. Bien, algunos datos. El del voleibol sentado es que nace en Holanda en 1956. A nivel competitivo, en los paralímpicos entró en 1980. También en Holanda. He jugado por más de 10.000 atletas en más de 75 países. Un dato que tengo yo de hace un par de años, o sea que debe ser, se habrá cuadriplicado el número. En Seúl, a partir de 1988, empezaron los Juegos Paralímpicos, después de los Olímpicos, 15 días después, ahí se implementó. Estos no son datos que van a ver en todos los deportes que vayan a ver en el Congreso, pero para hacer un gran rasgo. En Atlanta en 1996 tuvo la primera presentación la selección argentina. Este año, la selección mayor masculina fueron a los Juegos de la Pan American en el Montón Canadá 2023 para los clasificatorios de los Paralímpicos 2024. Fue una super experiencia, vinieron felices, no clasificamos, no importa, porque son unas bestias con los que jugaron, pero la experiencia que llevaron los chicos es inolvidable. Y en la participación de las elecciones juveniles, femenina y masculina, lo hicieron en Bogotá y las chicas trajeron el segundo puesto, la medalla de plata. En Beach para Volleyball, en cambio, si bien es una disciplina que está en constante crecimiento, todavía no es paralímpica. La clasificación funcional es diferente a la del voleibol sentado. Ya lo vamos a hablar del voleibol sentado, pero en Beach para Volley solamente van a ver esto, porque lo de hoy es voleibol sentado. La clasificación funcional, las categorías son la A, B y C, siendo la A la de discapacidad mínima. Bueno, lo que les decía, lamentablemente, bueno, para todos los eventos se permite un máximo de un jugador clasificado A. Yo en este momento, en la selección argentina, tengo tres jugadoras A, tres jugadoras B. Y de las tres jugadoras A, ellas saben que el día que vayamos a competir afuera, solamente una de ellas puede participar. Las dos quedan afuera porque son las tres clasificadas A. Así que se están agarrando de los pelos, están entrenando a full, no sé quién va a quedar, todavía no las dije. Y lamentablemente, este año nos llevamos la desilusión, porque se definía si íbamos a hacer deporte paralímpico para Los Ángeles 2028. No somos deporte paralímpico para 2028, seguiremos laburando para el 2032. A diferencia del Beach Volley, son tres los jugadores por equipo. Después es igual, no hay otra diferencia, son tres en vez de dos versus dos. Para Volley Argentina cuenta con dos selecciones, una mayor masculina, una mayor femenina, que se encuentran en actividad constante. Hacemos concentración en varias sedes, acabamos de venir hace dos días de Puerto Madryn, hermosas experiencias en todo lo que sea arena, playa, lugares. A veces van a ser un estadio cerrado con arena, fabuloso para entrenar todo el año. Pero es así, como toda selección, uno tiene que recorrer las ciudades de los propios jugadores difundiendo y promocionando el deporte. Bien, el algodograma nuestro es institucional. Nosotros dependemos de la World para Volleyball, que es la entidad reconocida por el Comité Paralímpico como la única federación internacional para este deporte. Está dividido en cuatro zonas. África, Asia Oceanía, Europa y Panamérica, que es a la cual nosotros pertenecemos. Las naciones miembros de Panamérica son Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Perú, Estados Unidos y Venezuela. De la Argentina es de donde nosotros dependemos que la Federación Nacional sería la Asociación para Volleyball Argentina, que está en estrecha relación con ECOPAR, que es el Comité Olímpico Argentino. Así está como conformado. La Asociación para Volleyball Argentina tiene la Liga Nacional... Sí, 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 pasa, pasa. Tiene la Liga Nacional donde los equipos que la componen son el Club Oeste, Tortuz, Paisanos de Ullingham, de Socha, que es el equipo de Chaco, Titanes también es de Chaco y Rosario. Son los actuales equipos de la Liga Nacional. En desarrollo, Pulpos de Pilar, mi proyecto personal, que ahí quedó todavía, no se termina de cerrar porque no hay tanta gente. Pergamino, Mar del Plata, Tigre, Berazate, Junín, hasta donde yo sé. Juveniles está en desarrollo, son los futuros jugadores de las futuras selecciones con quienes vamos a trabajar. Empezaron a aparecer, sé que Almirante Brandt tiene muy buen equipo, lo he visto el año pasado en los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata, así que van por buen camino. Entonces, juveniles tenemos a Córdoba, de Socha, Pergamino, Jujuy, San Juan, Mendoza, San Luis, Catamarca, Formosa, Tierra del Fuego y varios más, porque no están todos ahí. Y en selecciones en City tenemos la mayor masculina, la mayor femenina que está en formación, tiene jugadoras, pero bueno, todavía está en pañales, la juvenil masculina, la juvenil femenina que ya les conté que ya tuvieron su participación internacional y en Beach para Volley tenemos la selección mayor masculina y la mayor femenina. Ahora, ¿quién puede jugar voleibol sentado? Cualquiera, cualquiera que se pueda sentar en el piso, que tenga control de tronco y que se quiera divertir un rato. Les puedo asegurar que es muy divertido, les puedo asegurar que no es tan fácil. Cuando quise iniciar este deporte en 1990, Pocho me abrió el centro de rehabilitación en Ramsay y me dijo, bueno, acá tenés un gimnasio, Mara. Yo era re jovencita, recién me recibía. Ay, tenía todas las pilas, todo, sí, la pasión, genial, bárbaro. Cuando empecé a invitar a la gente a hacer este deporte, que ya se hacía en Alemania, en el resto del mundo, me dijeron, no, perdoname, es denigrante. ¿Cómo vas a tirar a una persona que encima de ser discapacitada la tirás al piso? No, no, por favor. No fue el tiempo, ni el lugar, ni la cultura, ni la mentalidad nuestra, posibles, ni mi edad cronológica lo suficientemente fuerte para desarrollar el deporte y estaba muy sola. Me dediqué a otras cosas, me dediqué a ese profe, me dediqué a otra rama y como verán, la vida me trajo de vuelta acá, con gente más entusiasmada, con alguien que tuvo más pilas que yo, que lo pudo llevar a la rastra, que es la actual presidenta de Parabolia Argentina, Laura Cometo, que consiguió apoyo, que consiguió que la Federación de Volebol también la apoyara, que después hizo una entidad que no tiene problema de estar a la par de cualquiera de nosotros y que fue construyendo este mundo maravilloso en el que me encuentro ahora. Entonces, ¿qué hacemos? Listo, ya estoy en el gremio de vuelta. Bárbaro. ¿Y ahora a quién busco? Vamos a sentarnos. Yo tengo que sentarme a jugarlo. Yo tengo que decir que yo también hago esto, porque si me decían que era denigrante, me tengo que poner a hacerlo yo también. Bien, chicos, no es denigrante. Tenemos que participar en todos los deportes y darnos cuenta que no. Ustedes vieron la calidad que tiene de juego en el video que pasé. ¿Eso es denigrante? No, no es denigrante. Pero sí, posiblemente sea vergonzoso, porque a nadie nos gusta tirarnos al piso. Y menos a la gente que le estamos poniendo la vista encima. Ah, tenés una discapacidad física. Genial. Vení, sentate, este es tu deporte. Vení, 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 vení. Presión, presión, presión. No, vení, yo estoy jugando. Sumate. ¿Te gusta? Empecemos a preguntar si le gusta. Si no le gusta, ¿para qué vamos a seguir? ¿Sí? Cambiemos eso. A nivel competitivo, lo define la clasificación funcional. Olvídense, tiene que clasificar, si no, no juega. A nivel recreativo, todo el que quiera y pueda, y tengan condiciones para hacerlo, lo puede hacer. Las reglas a nivel zonal, a nivel regional, las pone cada partido, cada localidad, cada club. Yo pongo un torneo y yo pongo las condiciones. Yo pongo el gimnasio y yo pongo la actividad y yo pongo las condiciones. Yo puse mi equipo de pulpos de Pilar, éramos todas jugadoras de volei, que ya por la edad que tenemos no podemos agarrar una pelota parada de ninguna manera porque tenemos artrosis, artritis y de todo, y queremos seguir jugando y no las creemos. Entonces dije, bueno, chicas, vénganse a hacer un deporte parecido, vamos a darle con esto y de paso vemos si hay alguna persona que clasifique para que juegue con nosotros y para que nosotros podamos jugarlo. Porque acá la inclusión se hace al revés. Es un deporte para gente con discapacidad física que nos permita a los que no la tenemos jugarlo. Entonces hicimos al revés, por lo menos en mi localidad. Nos sentamos, no es muy fácil, hay que mover todo esto en el piso. Todo lo que tengo hay que moverlo en el piso. Esa es la ventaja que tienen, por ejemplo, los jugadores con amputación. Tienen menos miembros, menos volumen corporal para desplazar. Por eso son una luz. Los que tenemos miembros de más tenemos ese problema, tenemos mucho peso para desplazar en este deporte. Es emocionante, rápido y explosivo, ya lo vieron. Se necesita una gran lectura de trayectorias. Yo estoy sentado en el piso, mis brazos, estoy hablando para los que tienen dos brazos. Imagínense también que tengo jugadores que tienen un solo brazo. Los brazos me sirven para desplazarme hacia el lugar donde va a caer la pelota, levantar los brazos, impactar, tener una buena técnica y seguir jugando. Olvídense, no lo hago ni parada, ni corriendo, no llego a las pelotas, tengo que matarme para agarrar una pelota. Imagínense sentada, que encima tengo que usar los brazos para desplazarme. No es fácil. Entonces tiene que tener muy buena lectura de trayectorias y un buen desplazamiento, que es lo que más se entrena en el volevo sentado. Las técnicas son las mismas, golpe de manos bajas, golpe de manos altas, el remate, el saque, son todas las mismas. Hay que adaptarlas al piso. El tema de la recepción con golpe de manos bajas, hay que adaptarlas porque tenemos las piernas muy cerquitas en el piso. Entonces no es fácil. Pero es adaptar una técnica que ya está probada y ya se demostró que de esa manera es efectiva, a una posición diferente por biomecánica. Simple, sencillo, pero tengo que hacerlo para darme cuenta qué es lo que tengo que modificar. Cuando hacemos un deporte adaptado, si sabemos de qué deporte estamos hablando y lo sabemos enseñar, simplemente nos ponemos en esa posición para saber, bueno, ¿y ahora cómo hago un golpe menos alta desde acá? Me tengo que centrar en una silla de ruedas para hacer básquet, para darme cuenta que, ¿y ahora cómo hace mi pelota para llegar al aro? Estoy más baja y el aro está en la misma altura y no me llega. O sea, pónganse a jugar, pónganse en ese deporte a hacerlo, porque es la única manera de saber cuáles son las necesidades y cómo enseñarlo. Bueno, dijimos que los ámbitos de juego son a nivel nacional, nos permite la federación que pongamos uno o dos jugadores por equipo sin discapacidad física, por ahora. A nivel internacional con clasificación funcional y a nivel local, jugadores sin discapacidad física se pueden mezclar con jugadores con discapacidad física para jugar a un torneo local. Sí. Sí. Bien. ¿Qué es la clasificación funcional? Es la que hacen todas las federaciones para que un jugador pueda estar en ese deporte. En la clasificación funcional, brinda una estructura para una competencia equitativa sin ventaja deportiva. A eso se dedica, a hacer una estructura igual para todos. Procura que la victoria en la competencia no dependa del nivel de discapacidad, sino de las habilidades deportivas, de las fortalezas que tenga la persona. Agrupa a los atletas elegibles en clases deportivas. De acuerdo con su limitación de actividades en un determinado deporte. Es diferente para cada deporte la clasificación funcional. Según el impacto de su discapacidad en el rendimiento deportivo, una clase puede tener diferentes tipos de discapacidad. ¿Sí? La evaluación funcional, ¿quién las hace? Primero que se realiza antes de cada juego o competencia. Y está a cargo de clasificadores certificados por la Federación Internacional, en este caso para el voleibol sentado, es la UOR para voleibol, y que son profesionales médicos y kinesiólogos. Para deportes que tengan discapacidad visual serán oftalmólogos o gente dedicada a profesionales que tengan que ver con el área. Por eso acá son médicos o kinesiólogos. Los criterios de discapacidad mínima los establece la Federación Internacional. Ellos deciden cuál es la discapacidad mínima que le permita a un jugador clasificar para ese deporte. En el voleibol sentado las clasificaciones son BS1 y BS2. BS1 es una discapacidad física visible, comprobable. Si yo tengo una persona con una amputación de miembro inferior, es comprobable, no tiene esa pierna. Pero si yo tengo una prótesis interna, una ortesis, un problema de diferencia de miembros, sería una BS2, es una discapacidad mínima. Tengo una discapacidad física, no se ve, pero me la tienen que evaluar. En BICH dijimos que es A, B y C la clasificación para poder ingresar. ¿Para qué se hace la clasificación funcional? Para ser elegible. Un jugador es elegible para un deporte. Bien. ¿Cuáles son las discapacidades elegibles? Las que están acá porque me dijeron que son esas y esas son las que pueden tener los jugadores para poder jugar mi deporte a nivel internacional. Déficit de fuerza muscular, déficit de rango de movilidad pasiva, amputación, dismetría, dismelia, atetosis, hipertonía y ataxia. Antes serán 10, de las 10 que habían elegibles, hay 3 que para voleibol sentado no clasifican, que están dentro de las discapacidades no elegibles y son la discapacidad auditiva, visual o intelectual y la talla baja. Ellas estaban antes dentro de las 10, pero para otros deportes. En voleibol sentado son estas 7 nada más. No entran dentro de clasificación el tono muscular bajo, ni la hipermovilidad, inestibilidad articular, resistencia muscular deteriorada. O sea que yo estoy en el horno, no clasifico, ni por más que tenga artrosis ni artritis, no clasifico. Función cardiovascular deteriorada, función respiratoria deteriorada, metabólica deteriorada, TICS, estereotipo, perseverancia motora. Para este deporte no clasifico. Para mi localidad sí clasifico, porque yo lo digo y yo pongo el torneo, como dice, me encanta. Sí, estamos hablando de a nivel internacional, al deporte competitivo y de alto rendimiento. En casa hacemos promoción y difusión del deporte y nos podemos divertir igual. Bien. La clasificación deportiva dijimos que es BC1 y BC2 para el voleibol sentado. BC1 les expliqué, que era la discapacidad visible, que estaban dentro del sistema de clasificación para ser elegible, y NE es no elegible. El estatus que recibe el jugador o el atleta antes de la competencia por el clasificador es en revisión, clasificado o no elegible. Clasificado confirmado. Esto, ¿por qué es así? ¿Por qué se hace una evaluación antes de cada competencia? ¿Sí? Porque a un amputado se le puede poner una prótesis, pero al miembro no le va a crecer mágicamente. O sea que podría estar clasificado y seguir así, siempre en la misma clasificación en todas las competencias. Pero estamos hablando acá más que de un tema de discapacidad, un tema de funcionalidad. Las funciones pueden mejorar la movilidad, me pueden llevar a un mejor nivel, una lesión se puede curar, una lesión se puede rehabilitar, una lesión me puede mejorar la salud. Acá es al revés, cuanto más mejora mi salud y mejor estoy, menos estoy clasificada para jugar. Entonces, el criterio de discapacidad en mínima tiene que ser suficientemente grave para afectar su rendimiento deportivo. Está buenísimo esto, no estamos clasificando cuánta discapacidad no tenemos, sino cuánta funcionalidad para el deporte o no tenemos. Está bárbaro, si yo me recupero y soy genial, terminé, me rehabilité, me recuperé, me pusieron una superprétesis interna y ahora me puedo mover para todos lados. Ajá, te pueden mover para todos lados, bueno, entonces no clasificas para esto. Bien. Como chascarrillo les puedo contar que tengo una jugadora que siendo nivel A quiere pasar a ser B para poder jugar seguro y va siempre con el clasificador funcional que es médico y ya lo tiene hasta acá, hasta la coronilla, a decirle, mirá, mi brazo se acortó un poco más, ya tengo más rango de... ¿Puedo pasar a B? No, vos tenés el mismo brazo de la misma longitud de toda la vida y tenés 7% y clasificás para A. No se te va a cortar más porque más que muevas, no. Y es una muy buena jugadora, pero se quiere asegurar un puesto en el equipo. Consideraciones especiales. Estas consideraciones especiales las puse tal vez pensando en un desarrollo de este deporte a nivel local, regional, acá como profes, como estudiantes, como alguien que quiere iniciar el deporte y esto es lo más importante de todo. Porque para alto rendimiento ya van a llegar. Como deportistas se pueden recibir entrenadores, van a tener una formación con respecto a las tácticas, las técnicas, las estrategias, el entrenamiento, la biomecánica, la anatomía, la fisiología, todo lo que quieren necesitan para un buen desarrollo deportivo como cualquier deporte. No hay nada mágico. Pero en esto sí, en esto hay que tener mucho cuidado. Y a mí me gusta hablar más de esta parte, porque es la parte más humana y es a la que a veces menos le damos o le prestamos atención por querer buscar un deporte de élite, por querer hacer algo proyectado hacia un buen rendimiento y nos olvidamos de lo fundamental. ¿Queremos empezar el deporte? Perfecto. Apto físico, chicos, como en la escuela. Si no hay un apto físico que a mí me cubra que esa persona pueda hacer este deporte, ni hablar. Yo no le quiero perjudicar la salud. Yo no soy médico, soy profe. No puedo decir si estar en el piso le hace bien o lo hace mal a nadie. No tengo por qué saberlo tampoco. Yo me encargo de que la persona que está apta para hacerlo, lo hago de la mejor manera posible. Pero primero que tenga el acto físico. Bien. ¿Control de tronco? Perfecto. Yo puedo poner una persona con discapacidad física en silla de ruedas, pese a que no tenga control de tronco en el piso, lo saco de la silla, se me cae desparramado en el piso. ¿Sí? ¿Que no lo ha hecho? Sí, lo ha hecho. Y se ha divertido un montón acostado, pero en la forma recreativa y con un montón de compañeros que se mataban de risa, que eran compañeros de secundario de él alrededor. La pasó de 10, pero que sepa que va a llegar hasta ahí. No podemos prohibirle a nadie que intenta hacer algo. No le podemos prohibir, no podemos decir, no tenés control de tronco, no podés hacer esto, no podés... No, el no no está en nuestra mente. ¿Querés hacerlo? Yo, mira, podés hacerlo, ¿cómo te sentís? ¿Te molesta estar acostado en el piso? A mí me pareció raro. Y estoy hablando de dos años atrás, no estoy hablando de hace 30 años, estoy hablando de dos años atrás. Yo no sabía si le hacía bien o mal. ¿Qué hago? ¿Cómo le digo que no? No saben lo que yo me divertí con esa persona. Tirada en el piso, la tenía reclara, porque vive tirada en el piso cuando quiere jugar algo. ¿Sí? A mí me pareció extraño. Pero, gente, las personas que tienen una discapacidad están acostumbradas a tenerla, se están adaptando a la vida, llevan una vida, tienen cosas por hacer y saben hacerlas. Los que no sabemos somos nosotros. Entonces, preguntemos, ¿podés hacerlo? ¿Querés hacerlo? Bueno, probemos. Me pongo como vos, a ver hasta dónde llegamos. Un desastre, pero lo que nos hemos divertido fue fenomenal. Entonces, hasta ahí está todo bien. Clasificás, ya le dije, no clasificás de ninguna manera para este deporte. No, no importa, vine a pasar la reviena, jugamos con... Genial. Lo tenemos claro vos y lo tengo claro yo. Ahora divirtémonos y nos olvidamos del resto. Sensibilidad conservada. ¿Qué pasa si una persona no tiene sensibilidad en lo que tiene de miembros inferiores? ¿Sí? Es un problema. Yo estoy en contacto con el piso, me estoy arrastrando, me puedo estar lesionando sin sentirlo. Entonces, no va este deporte para ir para arrastrarse en el piso si no tiene sensibilidad. Lo mismo que control de fínteres, el hecho de estar rozándose en el piso puede hacer que lo pierda y puede provocar la micción, es más, la puede exaltar la micción, por ejemplo. ¿Sí? Tampoco. Entonces, son cosas que hay que tener cuidado. No importa qué patología tenga. Que les digan si tienen sensibilidad o no, que se sienten y vean si se pueden reincorporar o no el tronco. Hay gente que hace cosas maravillosas. No limitar a un, bueno, la causa amputación, me perdí. La causa amputación, una amputación traumática por un accidente automovilístico, por ejemplo, o de moto, ¿sí? Amputación, listo, muñón, se cura, perfecto, puedo jugar. Tiene laptop médico, juega. Una persona diabética, tuvo una amputación, tiene muñón, tiene la piel súper sensible, se puede lesionar, se puede provocar úlceras. Apto. Si tu médico te dice que vos podés hacer esto y no te lesiona, sí. Si no, no. La gente diabética que tiene amputaciones, tienen otro tipo de lesiones, tiene la piel mucho más sensible y le podemos perjudicar. ¿Sí? Bien. No limitar a un deporte específico, esto es lo que le venías diciendo antes. Vos tenés que hacer boli sentado, tenés una altura de tronco perfecta, eras voleibolista. A mí me venís bárbaro por el equipo. Te quiero en mi equipo ya. Yo soy de las que me paro en todos los semáforos buscando el que me reparte. He comprado artículos de limpieza, repasadores, todo con tal de conseguir un jugador en un semáforo. Me dicen, ¿esta loca quién es? Me trae una tarjetita para que la llame y yo estoy en la calle pidiendo unos mangos. Bueno, pero a mí me venía bárbaro para el deporte. Ese pues viene, listo. ¿Qué me ofreces? Esto. Pero no es esto solo, porque no sé si esto te gusta. ¿Probaste natación? ¿Te gusta el tenis? ¿Hay alguien en tu familia que lo haga? ¿Dónde vivís? Acá hay un montón de cosas, chicos. Acá está lo que nosotros vemos y lo que no se ve. Por eso puse a observar más allá de lo que se ve. El entorno familiar de la persona que queremos captar. El círculo de amigos. La clase de vida y la cultura que lleva. El que estaba en la calle en el semáforo me dice, pero vos escuchame, vos te crees que yo tengo tiempo de hacer esta pavada. Yo no tengo tiempo de ir a hacer un deporte. Yo tengo que ganarme el mango de todos los días. Y a mí no me dan laburo porque me falta una pata. Y vos te quedás mirando y dice, tiene razón. Digo, bueno, hagamos una cosa. Yo te compro estos trapitos, pero vos venite un día al gimnasio a jugar con nosotros. Bárbaro. Sí, 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 sí. Bueno, me he gastado un montón de plata. Algunos no vinieron, pero tuve la suerte de que un par vinieron. Se sentaron. Jugaron. Bueno, son dos, ya son parte de la Selección Nacional de City. ¿Sí? Pero pueden seguir en eso porque pudieron coordinar su trabajo y su vida familiar a un deporte de alto rendimiento en lo que se pueden seguir desarrollando. Dos. Cinco, volvieron al semáforo. No tengo tiempo. ¿Quién me lleva? ¿Quién me trae? ¿Dónde queda? Mi señora me mata. No, no, mi hijo, no. Tienen una vida como la nuestra. Tienen problemas como nosotros. Todos tenemos una vida hecha y sabemos si podemos dedicarnos al deporte o no. En este deporte hay mucha gente grande que se está dedicando a este deporte, que viene a probarlo. Es una desventaja porque gente que ya tiene trabajo, estudios ya realizados o una vida familiar armada y no la puede acomodar al deporte. Por eso lo mejor que podemos hacer nosotros es captar al joven, porque si se va haciendo con el deporte al lado, es más difícil que lo deje. Va a acomodar al trabajo al deporte, la pareja la va a salir del deporte, los amigos son del deporte, el deporte lo sigue. Puede crecer y desempeñarse en ese deporte. Fabuloso, agarramos chicos, contagimos a los chicos de esto. Los juveniles de ahora son nuestra selección mayor. La selección mayor que hay ahora ya era mayor y no dura mucho. Tienen que tener mucha dedicación y mucho tiempo para esto. Y la mayoría no lo tiene. Entonces, al chico que podemos agarrar con discapacidad física, que tenga las condiciones, formémoslo ya dentro de esta cultura para poder darle esta proyección de vida y la pueda continuar. Y si no, como digo yo, bienvenido a cualquiera en la parte recreativa, por el tiempo que sea y en el momento que pueda. Profesionalismo. Chicos, capacitación constante, eso está de más congreso que haya, libro que salga. Mi compañero encontró algo nuevo que me sirve. Yo estoy molestando a la terapeuta que hace las prótesis porque cada vez vienen unas prótesis que son alucinantes. Dentro de poco vamos a tener el hombre nuclear jugando en el volevo sentado. Y viene una tecnología de avanzada espectacular. Yo me tengo que poner al tanto. ¿Cómo es la prótesis? A mí me dicen, Mara, dejá mi prótesis en paz, la estás dando vuelta, la estás dando girar, prestámele a un cachito que necesito saber cómo hace la vida mecánica, traba o no traba. Y yo estoy, dale, que dale, que con la prótesis te la saco, bueno, juego. Yo necesito saber cómo funciona, porque necesito saber qué utilidad le das vos para este deporte. Y qué movimiento tengo que hacer yo para que logres hacer la técnica de la manera más eficiente, aunque sea extraña la postura. Yo necesito que el objetivo se cumpla. Cualquier técnica de cualquier deporte con un objetivo. ¿Qué tenés? ¿Cuáles son tus necesidades? Y de ahí arrancamos de ver cómo modificamos esa técnica. ¿Cómo la adaptamos? No la modificamos, la adaptamos. Porque el golpe de manos altas es muy preciso. En el volevo la pelota está constantemente en el aire. No es que en algún momento se apoye en el piso, la puedo agarrar, la puedo sostener. Son segundos. Ese golpe es internacional y para todo el mundo, para cualquier clase de vole, para todas las modalidades. ¿Cómo hacemos con vos? Bueno, sentate, mostrame qué podés hacer. Arranquemos de ahí. No de la clase que yo, que a mí me enseñan, en el profesorado. Paso número uno, paso número dos, paso número tres. Cómo llevar la parte analítica, la sintética, la global, cerramos todo maravillosamente y terminamos la clase. Sentémonos y arranquemos de donde tengamos que arrancar, no perdamos tiempo. ¿Sí? Cada jugador es diferente. Cada jugador tiene sus tiempos. Cada jugador tiene sus modos y sus mañas. A veces, y esto va contra a veces lo que ya a mí me pusieron siempre toda la vida como profe, yo sé que las técnicas es la mejor herramienta que tengo para un buen juego. Pero también sé que la maña de un jugador que es cabeza dura o que ya está muy grande para aprender una técnica, es la que tengo y es fabulosa. ¿Por qué se la voy a cambiar? Si cumple el objetivo, es efectiva y para él sirve, ya es tarde. Porque hay mañas que no las pude sacar de ninguna manera. Bien, me parece que me fui por las ramas, pero soy así. Bien, esto me lo hice para mí para no irme por las ramas. ¿Qué pasa? Diferencias reglamentarias del deporte. Acá puse el voleibol sentado mayores, el sentado juveniles, los sentados evita y el voleibol sin discapacidad física. Las medias de la cancha son 10 por 6 con dos campos de 6 por 5 en el voleibol sentado. En juveniles es 10 por 4 con dos campos de 5 por 4. En los juegos evita es lo mismo, pero en los juegos bonaerenses no es lo mismo, es 8 por 4. En voleibol, si digo convencional, ya nos dijeron que nos digamos más convencional, pero una cuestión de cantidad de palabras me puedo llegar a confundir y decir convencional cuando tengo que decir jugadores sin discapacidad física. Voleibol tiene 18 por 9 con dos campos de 9 por 9, eso lo saben todos. La altura de la red en voleibol sentado es de 1 metro 15 para varones y 1 metro 05 para mujeres. Lo mismo en el juvenil. En los juegos evita es 1 metro 10 porque en los juegos evita se juega mixto, se buscó una altura intermedia. En el voleibol sin discapacidad física es 2,43 para varones, 2,24 para mujeres. ¿Cómo está compuesto un equipo en sentados mayores? Igual que en el voleibol convencional o sin discapacidad física, 14 jugadores considerando los 2 liberos, si no son 12 jugadores. En el caso de voleibol sentado son BC1 y BC2 y de los de BC2 puede haber solamente 1 en cancha. Yo puedo tener 2 por equipo, pero no los puedo tener jugando los 2 simultáneamente, solamente puede haber 1 jugando y el otro en el banco. En voleibol sentados juveniles son 4 jugadores, se juega 3 versus 3. En voleibol sentado se evita, es mixto, hay 3 jugadores con discapacidad física y 2 jugadores sin discapacidad física, dentro de los 2 jugadores sin discapacidad física, 1 tiene que ser mujer, como mínimo, dentro de los 3 jugadores con discapacidad física, 1 tiene que ser mujer, como mínimo. En los bonaerenses son directamente 4 jugadores con discapacidad física y puede ser mixto. Bueno, en voleibol son 14 jugadores con 2 líberos. Disputa, 6 versus 6, un voleibol sentado, tanto femenino como masculino, y lo único que se da diferencia es en juveniles y en juegos se evita, que son hasta sub-18, 3 versus 3. La estructura de juegos a 3 sets ganados con el quinto set a tiebreak de 15 puntos, igual que en el voleibol convencional. En sentados juveniles es 3 sets a 25 puntos. Y en sentados evitas se juega 3 sets de 17 puntos. Se juegan. Los 3 sets, independientemente del resultado, por más que me haya ganado el otro equipo 2 a 0, el tercero se juega igual. No hay tiebreak, se juega los 3 sets a 17. Levantamiento o lifting. Y acá estamos con la regla de juego en el deporte que nos compete, que lo hace diferente, que es el lifting o levantamiento. No está permitido el levantamiento en el voleibol sentado, que es el levantamiento en el contacto con la pelota. Cuando yo juego voleibol sentado, una parte de mi tronco, desde los glúteos hasta la axila, tiene que estar en contacto con el piso, mientras yo haga contacto con la pelota. Tampoco me puedo levantar y caminar o saltar buscando una pelota. Tengo que estar en contacto con el piso. Lo mismo en voleibol sentado juveniles o juegos evita. Ahí dice excepción de la defensa. La regla dice que en caso de defensa, yo puedo hacer un levantamiento para recuperar una pelota, siempre y cuando la pelota no supere el borde superior de la red. Pero en caso de defensa. Esto no existe en el voleibol, el lifting, porque jugamos de pie. El contacto de la red está permitido. Yo puedo tocar la red con el cuerpo, con la cabeza, con los pies, lo que no me puedo es colgar, ni arrancarme, ni sostenerme con la red. Pero la puedo tocar, no hay problema, no es falta. Lo que no puedo tocar es el borde superior de la red, del fleje. Eso recién es toque de red en voleibol sentado. El resto de la red la puedo tocar. Eso no está permitido en el voleibol, tocar la red. Penetración bajo la red. Yo, con más razón, en mi caso, yo paso todas las piernas del otro lado porque no las puedo doblar, porque mi ángulo de flexión de rodillas llega hasta los 90 grados. Imagínense cuando estoy adelante, quiero bloquear, no tengo donde poner mis piernas. Las meto para abajo de la red, mientras que no moleste durante la acción del juego. Al contrario, yo puedo pasar toda la pierna si quiero desde otro lado de la red. El voleibol sentado, lo que marca las posiciones, los lugares son los glúteos. Los glúteos reemplazan a los pies del voleibol convencional. Donde yo tenga posicion de los glúteos es lo que importa, el resto del cuerpo no. El servicio, el saque. En el voleibol sentado se puede bloquear el saque o atacarlo. En el voleibol convencional, no, no se puede bloquear el saque ni se puede atacar un saque. La indumentaria se permite jugar sin calzado, pero con medias, con almohadillas de compresión, en lesiones y vendajes, compresivos, sin agregados ni acolchados que puedan derivar en una ventaja deportiva. No se pueden poner un almohadón abajo de la calza, porque eso los levanta del piso. Pero sí un vendaje compresivo. Es más, es obligatorio, el vendaje no pueden tener el muñón en el descubierto por una cuestión estética y de salud. Tienen que estar con un buen vendaje y una buena compresión para poder jugar. Las sustituciones en voleibol sentado a mayores es lo mismo que en voleibol convencional. En juveniles pueden ser hasta dos sustituciones. Y en los juegos Evita y en bonaerenses todos juegan. Todos juegan son, cada vez que pasan por el saque van rotando. El que va al saque sale y entra el que está afuera. Por eso todos juegan, no hay sustituciones. Entran todos por el saque. Van rotando cada vez que sale. Si sale una persona con discapacidad, entra una con discapacidad de los dos que están en el banco. Si sale una persona sin discapacidad, entra una persona sin discapacidad. Lo que no puede haber es dos personas sin discapacidad simultáneamente jugando en un mismo punto. Agregué lo de devolución del servicio, porque es solamente para los juegos Evita y bonaerenses, por una cuestión de dinámica del juego, vieron que los chicos, pasa la pelota, la devuelven, pasa, parece un tenis, se convierte en tenis en vez de volei. Entonces, en los juegos Evita y bonaerenses se puso como regla la jugada en la recepción del saque. Tengo que hacer mínimo dos golpes antes de devolver la pelota. En el saque. Después, como se desarrolla el juego, sigue. Pero al menos en el saque no tengo permitido devolver la pelota. Bien, en beach volei, ya les había dicho al principio, así que ahora se los voy a recordar. Las medias son iguales, hay femenino y masculino en beach volei de pie y en beach para volei voy de pie. Beach volei es de pie, obviamente. La forma de disputa es 2 versus 2 en beach volei convencional, 3 versus 3, con un clasificado A en la cancha. Pero en sentado se tuvieron que poner reglas para poder jugarlos en forma internacional. Entonces, se puso que puede ser masculino, puede ser femenino, puede ser mixto, pueden jugar personas sin discapacidad. Depende del torneo que se haga, dónde se haga y con qué reglas. Reglas, ¿sí? Venezuela, por ejemplo, acepta que haya una persona sin discapacidad física, por ejemplo, en el equipo de beach sentado. Perfecto. Vamos a Venezuela y jugamos con esas normas. Vienen acá, juegan con las nuestras. La World Paraboy le dirá en su momento, bueno, a partir de ahora, para beach sentado hay estas y habrá que respetar las que haya. Por ahora es eso, las medias de la cancha, 4 por 8, ni les cuento lo que es jugar sentado en la arena. Arena hasta los oídos es lo mínimo que le agarra. Hay muchos jugadores con discapacidad física que no les gusta justamente porque se les mete en el muñón, en el vendaje compresivo, es un desastre arena por todos lados. Bueno, pero hay gente que le gusta, hay gente que se empieza a hacer la montañita abajo de la cola para quedar más alta para la red y se olvida que cuando se corren caen en el pozo que hicieron, para cada trampa hay su ventaja y su desventaja. ¿Es divertido? Sí, es divertido. ¿A quién hice jugar de esa manera? Así lo conocen. Marcelo Méndez, entrenador de la selección argentina masculina, compañero mío, egresado conmigo, Marcelo, venite a jugar con poli y vos sentado, bitch. No, Mara, me está cargando. Sí, venía a jugar. Vino, se sentó, creo que le sacamos fotos y lo filmamos como nunca. Un desastre, se llenó de arena hasta los pelos, no se movió para ningún lado. Genial. Cuando los chicos ven a una figura, porque me acuerdo que también, bueno, de chico siempre me vive prometiendo que va a venir, no viene, pero cuando viene una figura, Faye Flores vino a sentarse y los ven los chicos, ay, este es un jugador de la selección de no sé dónde, qué sé yo, mide 3 metros, porque los chicos lo ven más de 3 metros, no porque están de ahí abajo. Se va a sentar, digo, puedo jugar con él. El chico se mueve más que el jugador, se los puedo asegurar. Y eso los motiva el doble. Ah, la pucha, este es un re jugador, pero no se mueve nada. Che, dale, movete, porque yo quiero jugar. Entonces, ¿qué pasa acá en el piso? En el piso somos todos iguales. ¿Dónde está ese jugador que yo veo en la tele? Acá en el piso está jugando al lado mío y yo ya no me siento tan mal. Ahí cortamos las diferencias, ahí sacamos las vergüenzas, ahí vemos que todos nos llenamos con arena o todos nos ensuciamos en el piso. Ahí empezamos a ver también las condiciones edilicias. Cuando vimos las cuestiones especiales, siéntense en el piso de su gimnasio a ver si no hay ningún clavito del parque sobresalido y no lo vimos, porque yo me rompí todas las calzas con un clavito que no vi. Y eso lastima también. Entonces, hay cosas que no vemos si no las hacemos y las pasamos por alto. No dejen de tener en cuenta eso, las condiciones que tenemos para ofrecer. Yo puedo decir, me encantó el boleto sentado y no tengo una infraestructura para darlo. Está bien, lo puedo jugar en el pasto, sí, lo puedo jugar en el piso, sí. Pero en qué condiciones está ese piso, cuántos pozos o piedras tiene el pasto. Veamos, por más humilde que sea el lugar, adaptarlo a que no sea prejudicial a la salud. Acá tenemos al equipo nacional. Yo me estoy llenando de fotos con los chicos para no poner fotos de otros países. Ahora puedo decir que boleto sentado acá en la Argentina tiene fotos para poner. Si no, antes teníamos que poner todo lo que hacían los equipos de afuera y no teníamos representatividad. Ahora tenemos representatividad. Esas son, en levantamiento, la señal del árbitro diferente, la única diferente señal de árbitro que hay que les voy a mostrar ahora. Siempre tocan el silbato, el árbitro señala, para dónde va el saque, hace la señal del levantamiento y señala jugador que le dice. Se levanta la mano que está arriba, no de cocodrilo. Pongo mano, levanto. Entonces, silbato, para ese lado va el saque, como cualquier árbitro, levantamiento. Para los que son árbitros, es la única señal diferente al resto. Pero el arbitraje es totalmente igual que el voleibol. Bien, acá. Este jugador se me fue. Ahí está, ahí. Este jugador, ¿por qué puse esta foto? Por lo que le decía. Él está atacando, acá la línea es a los 2 metros, no a los 3 metros, ¿sí? Delantero y zaguero. Este es un jugador zaguero que está atacando. Bien, no está cometiendo falta. ¿Por qué? Porque tiene los glutos atrás de la línea. Si los glutos estuvieran sobre la línea, estarían pisando línea, como un jugador de pie. Es falta. Si estuviera adelante, obviamente falta, porque un jugador zaguero en zona delantera no puede atacar. Sí. Acá estoy con los jugadores de Tortu. Acá está mi equipo, haciendo una buena falta para que yo la pueda mostrar. Este ya es el jugador de la selección. Se apoyó en la mano y levantó toda la cola para poder atacar la pelota. Esto es lifting, ¿sí? Si hay un milímetro de cola apoyada, deja de hacer lifting. Si se apoya de costado, no es falta. Pero acá puso toda la mano y levantó todo lo que pudo la cola. Esto es falta. Acá ni hablar, ¿no? Esta mía te la gano de como sea, dijo. Bueno, olvídense. Relifting. Acá estoy yo dando indicaciones. Seguí, seguí, seguí. Listo. Acá, el contacto con el piso. En el momento de agarrar la pelota, los glúteos no están tocando el piso. ¿Es lifting? No. ¿Por qué? Porque el resto del tronco sí está tocando el piso. Nosotros hablamos de lifting cuando una parte del tronco que va desde los glúteos a la axila no está en contacto con el piso. Acá, el pecho sí, o sea, las planchas se pueden hacer. Y es más, dijimos que en situaciones de defensa, con más razón, hasta podría levantarse un poquito más. Esto no es lifting. No, acá sigo hablando de lifting con alguien que es de la selección juvenil. Bien. Esta, más que una posición para los jugadores, esta foto la elegí por la posición del árbitro. Los árbitros no están en un pedestal allá arriba, están en el piso, caminan. Ellos tienen la red en el medio y van caminando a un lado y al otro de la red para determinar las faltas. Con más razón el segundo árbitro. Es muy importante los dos árbitros en boli y sentado porque nosotros tenemos al mismo nivel de la visión los cuerpos de los jugadores que nos tapan jugadas. Nos tapan la línea si va dentro o afuera. Y eso solamente lo puede ver el árbitro del otro lado. Así que generalmente si es un partido importante, yo les recomiendo que siempre haya dos árbitros, uno de cada lado. Para ver los lifting, es igual el primero o segundo árbitro como en el vóleybol. Las responsabilidades son las mismas que dice el reglamento. Quien se fija en los lifting de ataque, es siempre el primer árbitro, los lifting de defensa, el segundo árbitro o la complicidad que entre árbitros de cabecear cuando nos queremos decir algo, mira qué pasó esto, esas son claves que tenemos entre los árbitros para decirnos cosas que no vimos. Bien, acá está levantando, en contacto cae la pelota, todo un glúteo, pero el otro lo tiene apoyado, así que no es lifting. Bien, esto, ¿qué les parece? ¿Es o no es? ¿Sí? Está la luz. Acá obviamente sí lo levantó todo. Y acá está la luz. Si esto lo hubiese tenido apoyado, está todo bien. Bien, ¿cómo hace para ver este? Esto. ¿Cómo hace este para ver esto? Si no tiene el otro árbitro de este lado, no lo ve. Y esta es la falta más pedida y más peleada en el vóleybol sentado. Siempre le van a pelear esto, siempre le van a pelear. Hay que tener mucho cuidado con este. ¿Esto es lifting o no es lifting? Pongamos, pongamos que esta jugadora fue a buscar la pelota esa. Si la toca es lifting. A mí me parece que más que un pase de mi propia compañera, me estoy tratando de salvar una pelota. Pongámosle que esta jugadora la tocó primero, salvó una defensa. Y esta la trata de recuperar de su propia compañera. Bien. La pelota está por debajo del borde superior de la red. ¿Sí? Yo la voy a impactar por debajo del borde superior de la red. Esa regla cambió. Si la pelota está por debajo del fleje superior de la red y yo estoy en una situación complicada de defensa, recuperación de pelota, la primera se puede hacer sí o sí. La primera en acción de defensa. Si ella hubiese sido la primera en agarrar esa pelota, está bárbaro. No se cobra lifting, no es falta, porque está en una situación de defensa. Pero podemos considerar que la que defendí primero fue ella. Y ella está agarrando una segunda pelota para poder armarla. ¿Sí? También ahora se puede. ¿Sí? Hasta el segundo y hasta el tercer toque se dé una pelota muy controvertida en situación de defensa que estoy recuperando en forma extrema para poder dar continuidad. Esto se modificó por una cuestión de continuidad en el juego. ¿Sí? Ya a nivel mundial, todo esto es televisado. Si esto, que es una recuperación espectacular, que está buenísima y que todos lo aplaudimos, encima la cobramos, ¿para qué jugamos? Si se está matando, estas dos se están matando por esa pelota. Es más, yo las aplaudo si las llevan a levantar. Y hay uno con un silbato que me dice, ¡Pi, listing! No, pará, loco, me maté por esa pelota. Entonces alguien con inteligencia dijo, bueno, en esta situación está permitido. ¿Sí? Todavía los jugadores lo están pensando porque esto la pelea mucho. Pero si la pelota es muy jugada, el árbitro la cobra bien como no lifting. Acá están los chicos jugando en Edmonton, Canadá. Estos son los protagonistas. Esta es la selección mayor, masculina, fotos de este año, en Canadá. Esta es la selección juvenil en Bogotá. Sí, Bogotá. Las chicas de la selección juvenil con el segundo puesto. Allá están los varones y las chicas que fueron a competir. Mis protagonistas, nosotros la pasamos bien en la playa. La pasamos re bien. Es más, estas son las chicas de la selección femenina y justamente ella, que es clasificación B, es la que juega también en la selección de sitting juvenil, que viajó a Bogotá. Nos peleamos por los jugadores nosotros. Nos llevamos todas las selecciones. Lo que la clasifica B es que ella tiene una amputación alta de brazo. Las demás tienen solamente de mano. Ella tiene de mano, amputación de mano, amputación de mano. Esta es la que me pelea, que además de mano la tiene más cortita y quiere pasar a ser B, pero le digo que no. Entonces, ellas tres están peleando por un puesto y son muy buenos jugadores. Ella tiene una amputación más alta, Zafo, es B, puede jugar. Y ella tiene todo el brazo comprometido. Entonces, es B porque todo el brazo tiene comprometido. De los jugadores de la selección, tenemos a uno de la selección de sitting que quiere hacer bich, cabeza dura, quiere hacer bich igual. Se está cambiando la prótesis cada dos meses porque quiere buscar la mejor para hacerlo, pero bueno, no se mueve más de un radio, un circulito que tiene ahí, se mata jugando, lo dejamos. Si a mí me sirve y puede llegar a las pelotas y se puede jugar, bienvenido sea. Además, tiene más posibilidades de jugar que otros. Lo que no tenemos en la Argentina es prótesis adecuadas para este deporte y son muy caras. El armador tiene una amputación de brazo, es uno de los mejores armadores que tenemos. Imagínense en bich con los toques tan definidos y tan comprometidos y a una mano hacer un buen golpe es muy difícil de conseguir. Perdón, me emocioné con mi equipo. Era boli, hemos sentado. Y esto para mí son los verdaderos protagonistas. Esto, esto. El club, el club. Mi compañera de boli que se jubiló. El chico de la esquina que está en el kiosco y tiene tiempo de venir después de las 5 de la tarde. Este es mi equipo de los pulpos. Yo, por supuesto, no juego porque si no los hago perder. Este chico está arbitrando, ¿por qué? Porque es jugador de la selección y la tiene más clara que todos nosotros en las reglas de juego. Del otro lado, el equipo de los Tortu. Bien, nos dejaron jugar porque, bueno, para ellos no cualquiera puede jugar. Acá sí. Colegio. Una reatada a las columnas. El techo que se gotea. No me importa, es mi gimnasio, es mi escuela pública. La amo, la quiero, se puede jugar. Tengo un compañero que no hace actividad física. O porque no está en condiciones, o porque tiene una discapacidad física, o porque tiene otros problemas que hay muchas vergüenzas en los chicos. Hay gente con obesidad, hay chicos que son discriminados porque no son buenos en los deportes. ¿Son discriminados por el deporte? Póngalos todos en el suelo, no saben lo que se va a divertir. Esto les sirve a todos, ¿sí? Y no resalta las debilidades. No pasa nada si yo no agarro una pelota sentado, porque tampoco el otro lo agarró. ¿Quién sabe si fue porque no soy hábil o porque realmente no llego hasta ahí, o porque no entreno este deporte? Entonces los chicos pueden llegar a entender. Lo difícil es hacerlo sentar la primera vez, pero prueben un solo día hacer sentar. Siéntense ustedes, obviamente. Para pasar ridículo, primero lo pasamos nosotros. Vamos a sentarnos. ¿Vamos a pasar ridículo nosotros? Eh, profe, usted se sienta. Sí, y ahí se sentó el primero, y ese es amigo de otro, y se sientan y van a ver que aunque no tengan discapacidad, tienen otro deporte más para el colegio. Acá, estábamos en San Lorenzo, partido de la Liga A. Nosotros éramos el intervalo. Iban todos a ver el partido del A, todas las selecciones, todos los jugadores 5 metros de alto. Nosotros estábamos en la parte de afuera, en un pedazo de pasto, tiramos una red y los invitamos a jugar cuando terminaban los partidos a los jugadores estrella. Pasto. Una red a veces en una soga. Se llenaba de gente. Terminaba obviamente todos los jugadores yéndose y toda la gente sentada jugando. Esa es la idea. Otro clic. Y siguen apareciendo. ¿Y qué pasa si tengo un quincho? ¿No puedo jugar? ¿Y qué pasa en el profesorado de educación física? Son los que más se levantan. Vamos, profes, hay que tener la cola pegada en el piso. No se la aguantan, quieren agarrar la pelota, son súper competitivos, no voy a perder. En esto no voy a perder. Ahí está, la que no podía tener la cola en el piso. Cualquier lugar sirve, chicos. Si ustedes quieren hacer un deporte, adaptenlo, jueguen, diviértanse. Tal vez encuentren a alguien que quiera seguir con este deporte. Alguien que quiera perfeccionarse, alguien que quiera llegar a alto rendimiento. Tal vez, si hay, bienvenido sea. Seguirá su camino. Nosotros podemos seguir en este solo, si queremos. Yo ya me jubilé, no puedo estar acá. Tengo la suerte de estar en otro medio, de poder crecer profesionalmente y poder seguir adelante. Pero si no me hubiese quedado con esto. Y alegría de ver jugadores que han pasado por ustedes y llegaron a la selección. No importa con quién, con qué entrenador, con qué profesor. Nosotros somos gente de paso. Nosotros llenamos nuestro ego con que nuestro trabajo está bien hecho. Yo, listo, yo lo que tenía que hacer de base lo hice bien, porque si no, el otro no puede seguir. Yo lo que no tengo por qué seguir el camino de otro. Mi camino es este. Mi camino es mi pasión. Mi pasión es enseñar, mi pasión es ver, crecer y que el otro mejore. Que el otro me supere. Ese es el mejor logro. Lograr que el otro me haya superado es mejor logro. Y esto se hace escuchando, escuchando, prestando atención, sabiendo que no la tenemos clara en nada, por más que agarremos un montón de libros y un montón de capacitaciones, un montón de congresos, mucha teoría, mucho estudio, mucha investigación. Pero si no jugamos, les puedo asegurar que si no se vivencia, lo que a mí me llevó a estar donde estoy fue más la vivencia que lo que pude haber estudiado. Lo que pude haber estudiado me dio el puntapié y me dio la seguridad para arrancar. Pero les puedo asegurar que todos aprenden esto, haciéndolo, más que los libros. Bien. Bueno, yo con esto me estoy despidiendo. Esta foto la puse porque es una apertura, que abran los brazos, que le den entrada a sus vidas, a lo que le apasiona, de la forma que cada uno esté preparado a hacerlo. Si a este el deporte, si a tenis, si a Remo, que debe estar genial, profe Remo. Es más, Remo me sirve, pero no para que me saquen jugadores. Júntense con colegas que hacen otro tipo de actividades que les pueden ayudar a ustedes. Júntense con chicos que le digan qué les gusta. Somos todos personas, somos todos especiales, somos toda gente con discapacidad. Lo sabemos. Pero no todos sentimos ni pensamos ni hacemos igual. Yo puedo tener mucho conocimiento en patologías, en biomecánica, pero nadie ni eso siquiera me dice qué puede hacer la persona que está al lado mío. Nada. Nada. Solamente la persona, esa persona me puede decir qué es capaz de hacer y qué no. Escuchen. Escuchen muchísimo a los chicos. A los chicos, a los grandes, a quien sean. Una discapacidad adquirida es diferente a una discapacidad de nacimiento. ¿Sí? Por ahí tengamos que tener un poquito más de diplomacia. Nada más. Pero escuchar podemos escuchar. Opinar lo menos posible. Y cada uno tiene su tiempo. Es mucho más fácil con las personas con discapacidad congénita o adquirida porque su vida fue siempre igual. Ya saben qué pueden decir, que no. La tienen más clara que nosotros. Ellos nos tienen que enseñar. Es más complicado con las personas con discapacidad adquirida por algún tipo de accidente o enfermedad o lesión porque se tienen que acomar toda una vida a esta nueva vida. Pero también saben qué es lo que necesitan y qué no. Algunos van a volver a la vida que tenían y hay otros que a ustedes le pueden abrir puertas hacia algo que si no los hubiesen conocido ustedes, no hubiesen tenido esa alternativa. Ustedes son una herramienta fundamental. que la gente con discapacidad física los pueda usar a ustedes como un medio para llegar a sus propios objetivos y logros, sería genial. Eso es un puente. Y obviamente para un crecimiento profesional de cada uno, ni les cuento. Eso lo van a vivir ustedes solos. Me queda solamente, no sé cuánto, hablé mucho, ¿no? Bueno, me voy. Me echan. No, no, la echamos para nada. ¿Cómo la vamos a echar? Al contrario, agradecerte. Estuvimos escuchando ahí y hay que sostener a toda la población y demás. Gracias, gracias al bolas y sentado. En el último juego que estuvimos nosotros en Colombia, es un deporte que no para de crecer. Y bueno, tuvieron muchos resultados y demás, pero es una disciplina que no para de crecer y es algo que podemos hacer en el patio con muy poco. Una pelota, soga, ya lo habrá dicho ella, no quiero ser reiterativo, pero es algo que podemos hacer crecer. Bueno, ahora vamos a continuar. Bueno, un fuerte aplauso para la profe. Y cualquier cosa, yo les paso los contactos de la federación.